¡Nos sentimos orgullosos de tener esta gran final entre dos elementos que han cruzado los límites y que están llegando a un punto espectacular en sus carreras! Hoy por hoy llega el Águila del Río Bravo con la ventaja para llevarse esta joya. Monterrey será el testigo. ¡Aquí está! ¡El Águila del Río Bravo! ¡Laredo! ¡Laredo aquí! ¡Porque a él nada puede detenerlo! ¡Húyase! ¡Y la llegada para esta gran final es de un luchador que en este momento se habla de todos los límites a los que ha alcanzado y que hoy está listo para conseguir un triunfo más dentro de su carrera profesional! ¡Esta es la llegada del segundo finalista! ¡El gran jinete y el mega campeón triple A! ¡El hijo del vikingo! Señoras y señoras y señores, ha llegado el momento de la gran final por el campeonato Show Center. Una joya hecha por los mejores diseñadores en México, como Vero Solís y su Estudio Josefina. Aspirantes a ganar este bello campeonato, en una de las esquinas, ¡Nada ni nadie puede detenerlo! ¡Búyase Laredo aquí! Y en la esquina contraria, el gran jinete y el actual mega campeón triple A, ¡el hijo del vikingo! Como referí para esta batalla, Vero Linter Nacional lucharán por el campeonato Show Center a una caída. Ahí este reconocimiento que tienen estos dos ladeadores, suena el silbatazo. ¡Vaya batallas que han dado estos dos luchadores! Una que han dado también en Monterrey y Nuevo León, que fue conocida como la lucha del año. Pero ahora, ahí están las patadas de Laredo Kid. ¿Qué tanto ha podido recuperarse el hijo del vikingo? Parece ser que no mucho, viene sensibilizado, pero disminuido al mismo tiempo de una de sus piernas. Me parece que es la pierna derecha, la rodilla la que le molesta. Laredo Kid sabe que el territorio es para él. Y que obviamente no tendrá misericordia para vencer a su enemigo, en este caso el hijo del vikingo. Además de que ya expresó su deseo por una revancha, por una oportunidad, por el megacampeonato, el máximo oro de lucha libre AAA Worldwide. Eso también es motivación. Ya no tiene la cobertura, la cuenta se queda en dos segundos. Lesione la pierna izquierda. Laredo Kid quiere una cuenta más rápida. Sabe que hoy tiene esa gran oportunidad, excampeón de peso crucero, ex Rey de Reyes. Pero qué mejor que tener esta oportunidad de vencer al megacampeón AAA y de convertirse en el campeón del show center y en esa posibilidad que sigue el atento de ser el retador número uno al megacampeonato. Podría conseguir ambas esta noche, pero dejemos que el tiempo responda a esas incógnitas. ¡Vaya contacto! Tremendo impacto al rostro del hijo del vikingo, que lo disminuye hasta tocar el piso. Cachetadón que llegó con todo. Sí, disminuido físicamente como está en este momento el hijo del vikingo. Derribada con la yegua. Ahora buscando clavar la cabeza, la rodilla sobre la espalda, el doble tirante y la presión que está aplicando en este momento el Águila del Río Bravo. Doble palanca y qué tremendo castigo para el hijo del vikingo que le corta las alas y la posibilidad para ganar. Está empleando la fuerza. Quiere demostrar que el dueño del territorio es Laredo Keefe. Así es como se vence a los grandes enemigos, poco a poco. Castigo a castigo, centímetro a centímetro, peleándole el cuadrilátero. ¡Dos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Nada más! ¡Qué variante de cerrajera! ¡Y después cómo lo llevó! ¡Oy ahora la patada! ¿Qué se escuchó? En todo el show center, el dominio lo está teniendo en este momento el Laredo Keefe. ¡Vaya importo que le ha dejado en la espalda! Tremenda patada a los pulmones del hijo del vikingo. Lo deja sin nadie y ahora la cuenta llega solamente a uno. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero otra vez! Y ahora también Jesús está sangrando en uno de los brazos el hijo del vikingo. ¡Oh! Se sabe superior en este momento el Laredo Keefe. Sabe que está teniendo el control de la acción y está pidiendo que realice la cuenta. Tiene 20 segundos para regresar el hijo del vikingo. Veo, adivino a través de la máscara el lenguaje corporal del Laredo Keefe. Se siente con la confianza para ganar este campeonato show center y en consecuencia poder hacer retos más adelante importantes en su carrera. Regresa con dificultad hijo del vikingo antes de los 20 segundos. ¡Pero para esto! Y a ver si podemos ver el brazo izquierdo del hijo del vikingo en donde está sangrando. Achetada y las cosas se sale de control. Comienza la cuenta nuevamente. Trata de defenderse el hijo del vikingo. ¡Pero qué derechazo le ha puesto el Laredo Keefe! Y ahora pues llevando esto a la rudeza. Impactando con ese líquido al rostro directo al megacampeón. No le interesa que sea el campeón. Lo que quiere es llevarse la victoria al Laredo Keefe. Bueno, y creo que está aprovechando además la oportunidad. Oye, esto no está apuntado. Esto no es el super libre, Jesús. No, no es super libre, pero el odio, el odio sí es válido en las batallas de lucha libre. Está queriendo demostrar que le superió la cualquiera y que nada, ni nadie puede detenerlo. Se siente apoyado por el público de Monterrey y lo tiene. ¡Vóyase! Nos grita aquí y creo que lo que signifique Vóyase está aprobado. Cuando el oro está de por medio, como dice la frase, nada puede detener a Laredo Keefe. Y ya lo tienen sentado sobre la fila. ¡Qué cachetada! Y cuidado porque ahí está la amenaza. El águila del río Bravo se prepara para volar. ¡Voy a tope! Directo sobre el abdomen, sobre la silla en donde estaba quedando el hijo del vikingo. Increíble la manera como se lanza a Laredo Keefe. Creo que en los últimos meses no había visto yo un castigo tan tremendo y sistemático, tan doloroso para el hijo del vikingo como en esta ocasión. Aquí el show center lo tiene para el conteo. Uno, dos, solamente dos. Y el hijo del vikingo que viene de una auténtica guerra en contra de Fénix en triple manía 30. Muy golpeado va para afuera del encordado. Y la mirada que tiene Fénix. El conteo se quedó afuera y ahora va otra vez. Laredo Keefe listo para lanzarse por encima de la tercera. ¡Otra vez con ese vuelo del águila del río Bravo! Vaya castigo que le están propinando al hijo del vikingo. Y aquí los niños, la gente está con Laredo Keefe por increíble que parezca. Es un luchador muy conocido en esta zona. Y es que son dos auténticas superestrellas las que están buscando el campeonato show center. Vaya cómo ha resultado esta batalla. Tan peleado como el megacampeonato. Tan codiciado el campeonato show center. Como el oro máximo de la lucha libre. Es cachetado. Y ya le pide a todo el público que se quite. Y ya mandaron a volar al hijo del vikingo. ¿Esta lucha es con descalificación o sin descalificación? Esto lo están llevando a otro nivel. Hoy quiere terminar Laredo Keefe con el megacampeón. Y cómo va dedicado para todo el público, Reggio Montano. Pues las rivalidades tienen una fecha límite. Y parece ser que la rivalidad de Laredo Keefe con el hijo del vikingo es ahora. El campeonato del show center es la joya que se van a llevar. Pero esto que está usted viendo, esto que usted está testiguando, es el valor de la lucha libre. Lo tiene para rendirlo en terreno oficial. Al uno, dos, solamente dos. Ahí está. Y Laredo Keefe no alcanza la victoria que está buscando. Cuando tú te subes arriba de un ring y te vas a enfrentar a Laredo Keefe, más te vale que estés preparado al 100%. Porque te va a poner este tipo de contiendas. Y ahí está Laredo Keefe sacando la mejor parte. Aunque ya hay gran parte del público que le está respondiendo al megacampeón AAA. Y allá van los golpes. Trata de defenderse. Pero las patadas que pone Laredo Keefe sobre la esquina. Y ahora los rodillazos. ¡Qué difícil! Y ahí está otra vez con esa rodilla y cuerdas de por medio. Trata de tener control. Y esto es técnico contra técnico, Jesús. Pues parece ser que el espíritu rudo que habita en Laredo Keefe está a flote, a flor de piel. Ha salido de ahí. Clamando la bota sobre el rostro. Cachetada que está utilizando Laredo Keefe. Y allá va otra vez a levantarlo. Ya lo envían sobre la esquina para llamar a Laredo. ¡Oh! Ese golpe que noquea a cualquiera. Ya perdí la cuenta de cuántos golpes, cuántas patadas, cuántos rodillazos, cuántos codazos le ha dado Laredo Keefe ininterrumpidamente a Hijo del Vikingo. Trata de escaparse. Buena manera de eludirse. Va de largo Laredo Keefe. El Hijo del Vikingo toma la distancia. Listo para volar. ¡Qué giro en el aire y qué caída sobre Laredo Keefe! Ahora viene el Hijo del Vikingo que saca fuerzas de no sé dónde. Recupera un poco de terreno y castiga a Laredo Keefe. ¡Muy impacto que le han dejado en la zona de Rinside! Está lastimado el Hijo del Vikingo, pero no han terminado con él. ¡Ahí está la respuesta de este público! ¡Se prepara el Hijo del Vikingo! ¡Está listo para lanzarse! ¡Increíble Estrella Fugaz! Es uno de los lances más complicados en la lucha libre. Y en ese terreno tan corto, en esa altura que ha tomado el Hijo del Vikingo, lo hace doblemente peligroso. Tiene sangre en la boca, sangre en el brazo, sangre en las venas. ¡Quiere ganar el Show Center! Pues ahí está la herida que tiene en la boca en este momento el Hijo del Vikingo. Lo que ya decíamos, Jesús, y que bien comentas, también sumado lo del brazo. Pero aquí se trata de dar el máximo. Dos de las más grandes figuras que hay en la lucha libre actual están chocando hoy por el Campeonato Show Center. Ya lo tiene de regreso en el encordado y para allá va el Hijo del Vikingo. Esto me parece que le favorece el tener el espacio, pero no sé si se encuentra al 100% en este momento el Hijo del Vikingo. Pues no está al 100%, pero el corazón lo tiene echado para adelante. Quiere la venganza, quiere la victoria, quiere el Campeonato Show Center, sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Cuidado, puede ser el famoso 6-30. ¡No! ¡Estrella fugaz! ¡Una estrella fugaz! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Nada más que dos! ¡Resiste la dedo, Kid! ¡El vuelo que tuvo hacia afuera! ¡La manera como lo levantó después de estrella fugaz hacia afuera! ¡Y la estrella fugaz dentro del encordado! ¡Los dos luchadores van hacia afuera! ¡Están cerca de la zona de la pasarela! ¡Allá va la persecución del Hijo del Vikingo! ¡Una contienda que se ha tronado sangrienta entre estos dos luchadores! ¡Qué patada le han metido en la espalda! ¡Y ahora van a subir hasta el escenario! En territorio peligroso y no oficial, pero ciertamente el dolor es dolor. Y en los campeonatos hay que entregar... ¡Oh, qué tremendo golpe a la cabeza que le da a Laredo Kid! Trata de defenderse el Hijo del Vikingo, trata de huir, pero ya lo levanta Laredo Kid y ahora mucho cuidado. ¡Lo van a depositar! ¡Sobre ese seno, qué patada tan dura! Lo enviaron hacia afuera del encordado y ahora se abre el espacio para que venga en la isla del río Bravo. Abajo ha quedado el Hijo del Vikingo y este es el hombre al que nada puede detenerlo. ¡Hoy está Laredo! ¡Qué plancha estilo zapito! ¡La manera como se lanza hacia afuera sobre el Hijo del Vikingo! ¡Una plancha tremenda, vaya que el cuadrilátero se ha extendido hasta el escenario! ¡Ese ha quedado corto el cuadrilátero de seis por seis de cada lado y ahora se atacan a lo largo y ancho de este show center! ¿Qué va a hacer otra vez Laredo Kid? Subió Laredo otra vez a lo más alto del escenario, el público de pie aquí en el show center y listo, ¡450 grados hacia afuera! Se lastima las manos, Hijo del Vikingo, se lastima también Laredo Kid porque caen en una superficie dura, sólida. Y estamos hablando de un hombre que no inició al 100% en esta lucha como el Hijo del Vikingo que llegó lastimado. Ya lo regresa al encordado, la cuenta de pie al Internacional. Solamente dos, solamente dos, estábamos esperando todos, guardamos silencio por un instante. Laredo Kid solo tiene un objetivo, acabar con Hijo del Vikingo y en consecuencia llevarse el campeonato show center desde la tercera que vas a lanzar. Laredo Kid aquí está. ¡Oh, que quitó del Phoenix Flash! Y ahora buscando al Hijo del Vikingo, ¡qué patadas para mandarlo directo sobre la esquina! Se abre el camino, para allá va el Hijo del Vikingo, ¡oh, se quitó del doble rodillazo! Y ahora Laredo va a regresar sobre las hojas, sobre la tercera, buscando el impacto sobre la lona para el Hijo del Vikingo, tomando velocidad desde 3 al estilo de los dos Laredos. Y entonces, todo esto para una victoria, uno, dos, dos, nada más, dos segundos. ¿Qué más necesita hacer Laredo Kid? ¿Qué más necesita para vencer al Hijo del Vikingo? La respuesta aún no la tengo, pero la vamos a encontrar. En cualquier momento en el cuadrilátero, Hijo del Vikingo resiste lo indecible, lo inexplicable, lo increíble. Y el castigo se multiplica ahora en esta esquina, donde Laredo Kid tiene sometido a Hijo del Vikingo. Recuerden, es el mega campeón de AAA, aunque responde, sigue defendiéndose con todo, están en las alturas. El público se emociona aún mucho más, desde lo alto que prepara Laredo Kid. Déjenme ver. ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Es muy peligroso lo que están haciendo. ¡Oh, sobre la ceja deja caer a Hijo del Vikingo! ¡Lo mataron hacia afuera y ahora, Laredo! ¡Vaya tope sobre el Hijo del Vikingo! ¡Impresionante lo que ha logrado hacer Laredo Kid! ¡Más de vuelta al encordado! ¡Esto puede terminar! ¡Ahí está Laredo subiendo a la tercera! ¡Y está listo para terminar esta contienda! ¡Ahí está Laredo Kid! ¡Desde las alturas muy acérdidas! ¡450 grados! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡No! ¡Solamente son dos! ¡Se quedó en dos segundos! ¡Se quedó en dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Dos! ¡Todos pensábamos que ya había terminado! ¡Todos pensábamos que la victoria había sido para Laredo Kid! ¡Pero ahí está el Piero diciendo que la cuenta se quedó en dos! ¡Solamente dos segundos! ¡El público lo vio! ¡Piero lo marcó! ¡Todos pensaron que eran tres! ¡Pero no! ¡Simplemente fueron dos! ¡Dos segundos! ¡Aquí explica Piero! ¡Solamente fueron dos! ¡Todos vieron! ¡Toque! ¡Dos! ¡Bueno! ¡Alégale! ¡Ahí está el referee diciendo que fueron dos! ¡Pensaba Laredo y pensábamos todos que ya se había terminado! ¡Aquí tenemos público japonés! ¡Ni en japonés dos! ¡Bueno! ¡Pues ahí está la respuesta! ¡Y arriba el impacto! ¡Ya le están dejando al hijo de Luis Jingo! Laredo ahora sí va a tratar de terminar de una vez por todas. ¡Ya está colocado sobre la tercera! ¡Vamos a ver si en esta ocasión lo puede hacer! ¡El Torrillo se quitó en el último instante! ¡Alta el hijo del vikingo! ¡Patadas estupendas de hijo del vikingo! ¡Patadas de canguro! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Castigando tremendamente! ¡Rodillas que estrellan el plexo solar de Laredo Kid! ¡Para luego evolucionar! ¡A lo que todos están esperando! ¡Sangrante de la boca! ¡Doliéndose de muchas partes del cuerpo! ¡Después de tanto castigo que le propinó Laredo Kid! ¡Aquí viene hijo del vikingo! ¡Hijo del vikingo en Monterrey! ¡Hijo del vikingo! ¡Campeonato Show Center! ¡6.30 para ganar o no! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡La cuenta de Piero en uno! ¡El Conten 2! ¡Solamente 2! ¡Otra vez la cuenta de Piero! ¡Mii! Como dijeran en japonés Piero y el público que vino de Nagasaki e Hiroshima. ¡Así la forma como está el público de pie! Laredo Kid ha podido resistirlo. ¡A los 630 grados del hijo del vikingo va con el impacto sobre la esquina en repetidas ocasiones. ¡El golpe sobre el pecho y ahora el que tiene la respuesta es el Daredo Kid con esos golpes, los codazos sobre el rostro! ¡Continúa la reyerta tremenda en esa esquina intercambiando golpes y patos! ¡Y el público que está gritando que esto es lucha, Jesús! ¡Esto es lucha! ¡Ahí están! ¡Oye! ¡Los golpes, los codazos como entran! ¡Iba otra vez sobre la esquina la patada a la parte lateral de la cabeza! ¡Y ahora por un instante se desvanece el Daredo Kid! ¡Busca la rendición hijo del vikingo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mii! 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 ¡Nada más dos! ¡Así es como el conteo quedó solamente en dos segundos! ¡La manera como está ahí el hijo del vikingo! ¡Y está listo para seguir con los castigos! ¡Ahora qué patada regresando lo que le hizo al principio de esta contienda! ¡Está cobrándose las que le hizo el Daredo Kid! ¡Que fueron tremendas patadas! ¡Oye! ¡Se va a meter con la máscara! ¡Que le rompa la máscara! ¡Le está rompiendo la incógnita el Daredo Kid! ¡Está muy enojado hijo del vikingo! ¡Esto lo demuestra claramente! Piro le reclama y le dice que si hay una próxima agresión lo descalificará. ¡Lo descalificará! ¡Van hacia afuera del encordado! ¡La patada que le está dejando en el rostro! ¡Qué guerra la que estamos viviendo en esta lucha estelar! ¡El campeonato del show center es el que está en juego! ¡Y ahí están los impactos! ¡La patada, la filomena, la boca del estómago! ¡Ahora es el hijo del vikingo el que regresa al encordado! ¡Aquí se olvidan todas las lesiones! ¡Ahí está el vikingo que está listo! ¡Para arriesgarlo todo va hacia afuera del ring! ¡Se quitó en el último momento a Laredo Kid! ¡Y el impacto va sobre la zona de Ringside Jesús! Bueno, atención. Esta es una guerra personal que tiene en la mano Laredo Kid. ¡Oh! ¡Una botella! ¡Se la reviente en la cabeza al hijo del vikingo! ¡No, en un hecho inédito nunca antes visto en Monterrey! ¡Al menos de este lado de San Pedro! ¡Es que esto es inconcebible! ¡El odio va más allá! ¡No, no lo podría imaginar si no lo estuviera viendo! ¡No lo creería! ¡Qué botellazo le dejaron en la cabeza! ¡Está sangrando de la parte lateral! ¡Ya no tiene la cobertura! ¡En costado de fiel o la cuesta! ¡No! ¡Solamente dos! ¡Dos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! El conteo en mí. El conteo en mí. ¡Solo dos! Está noqueado el hijo del vikingo. Está subiendo sobre la tercera. Ahí está el impacto. Bueno, decachetados entre estos dos luchadores. De eso se trata el ser campeón. Y ahí están los cabezazos de Laredo Kid. Pero la respuesta también con los impactos de las costillas. Desde la esquina se están jugando la vida. Esto es muy peligroso. ¡Atención! ¡Laredo Fly! Ahí está el Laredo Fly. Y el punto Nori le entrega uno, dos y tres. ¡Al fin fin! Laredo Kid conquista el campeonato Show Center. ¡Qué victoria se está llevando hoy! Después de los golpes, después de una auténtica guerra. Después del botellazo en la cabeza. La manera como está terminando esta contienda. El triunfo y el campeón del Show Center es Laredo Kid. Honor a quien honor merece y es por eso que a Laredo Kid a continuación les será entregado el campeonato Show Center y el valiosísimo cinturón emblemático construido por las manos de Pero Solís. En la persona del director general de Josefina Rubén Solís. Está lloviendo monedas al encordado después de lo que hemos visto en una gran contienda. El hijo del vikingo ya se pone de pie. ¿Cómo termina? Es que sabes que está tomando el campeonato Show Center a pesar de todos los esfuerzos y de esta batalla que donde se entregó la vida y el alma, la sangre, el corazón. El hijo del vikingo, como un guerrero honorable que es, le entrega, le reconoce que es un gran rival, que se dieron con todo. Casi, casi no hubo de ninguna parte dolor que no significara la vida. ¡Qué batalla clásica entre estos dos luchadores! ¡Sí! ¿Cómo le reconoce? A pesar de que ha caído hoy el megacampeón, ¡qué batalla la que hemos disfrutado, Jesús! Y aquí está el campeón del Show Center, el águila del río bravo, ¡Laredo Gil! Señoras y señores, el primer y nuevo campeón Show Center, el águila del río bravo, ¡Laredo Gil! Y esa lluvia que usted ve, es la gratificación, la complacencia de un público que ha quedado realmente fascinado por una batalla de este calibre que nos han entregado y que se ven muy pocas veces en la vida. Vamos a darles un fuerte aplauso como reconocimiento a estos dos grandes gladiadores, Laredo Gil e Hijo del Viquico.